Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir con ustedes contenido edificante, contenido que creemos relevante y en el día de hoy, una noticia. Hace tiempo, ya bastante tiempo de esto, hicimos un vídeo en el que explicábamos que considerábamos que el deporte femenino como tal iba a llegar a su fin y explicamos el motivo por el cual pensábamos de esa manera. Estaban permitiendo participar a personas transgénero en las ligas femeninas y eso estaba haciendo que personas transgénero empezaran a llevarse los récords y las medallas de oro y los primeros puestos en casi todas las competiciones, en un montón de competiciones, en un montón de eventos, en un montón de campeonatos y en un montón de actividades. A ese vídeo nos llegaron críticas por todas partes, por arriba, por abajo, derecha, izquierda. Día tras día llegaban mensajes de personas de dichos colectivos diciendo que este mensaje era inapropiado, que no era justo y que esta era mi manera de pensar porque yo era cristiano. Que como yo era cristiano y tenía la influencia de la religión en mi corazón, yo lo veía de esa manera, pero la realidad es que a nadie más, solo a los religiosos, les importaba que personas transgénero participaran en competiciones femeninas. Pero lo que tenemos aquí delante hoy es un periódico español, un periódico muy conocido de España que se llama Marca, dedicado especialmente a temas deportivos, y yo leo este titular. Compañeras de equipo piden excluir de la competición a la nadadora trans Lía Thomas. Leo lo siguiente. Un grupo de 16 integrantes del equipo de natación de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos pidió por carta que Lía Thomas fuese excluido de la competición de la Ivy League al considerar que tenía ventajas biológicas. La triple campeona olímpica en Los Ángeles 1984 y abogada Nancy Hotshead se hizo eco este viernes en sus redes sociales de la misiva que envió el día anterior en representación de las nadadoras de Pensilvania para exhortar a la liga universitaria que respalde a las mujeres biológicas. Lía tiene una ventaja biológica injusta en el deporte. Mira lo que dice. Lía tiene una ventaja biológica injusta en el deporte, afirman las compañeras de natación. En ese sentido, las nadadoras aplaudieron la decisión de la Federación de Natación de los Estados Unidos que el martes anunció un cambio en sus políticas para limitar el nivel de testosterona en sangre que deben tener las deportistas, lo que podía afectar a Lía Thomas. Mira esta frase de una de las nadadoras de la competición. Ha sido extremadamente difícil para nosotras ser derrotada por alguien que compite con ventaja. Tiene una fuerza, una altura y una capacidad pulmonar propia de los hombres, expresaron las nadadoras. Y déjenme decir una cosa. ¿Saben ustedes por qué Lía Thomas tiene una capacidad pulmonar, una altura y una fuerza propia de los hombres? ¿Saben por qué? Porque Lía Thomas es un hombre. Es un hombre. Se puede sentir una mujer, puede tener eso en su mente, pero es un hombre. Y estas son las cosas que están afectando al deporte femenino. Están afectando porque claramente la zancada de un corredor masculino, la fuerza en deportes de carga de peso de un hombre, en la musculatura de un hombre, según la biología, la anatomía de un hombre, la fuerza muscular, la altura y las brazadas de un hombre en ese tipo de competición, y así podemos seguir en otro tipo de competiciones, claramente van a jugar con ventaja sobre el físico, la anatomía y la fuerza más limitada de una mujer. Entonces, si yo dejo que una persona trans participe en un deporte femenino, siendo un hombre, siendo biológicamente un hombre y algo que no va a cambiar, va a participar con ventaja. Hemos visto claros ejemplos en deportes de lucha, deportes de contacto como kickboxing, como boxeo. Hemos visto claros ejemplos de mujeres que han acabado en hospitales. ¿Por qué? Porque han recibido golpes de contrincantes que, a pesar de que dicen ser mujeres, son biológicamente hombres y, por lo tanto, tienen la fuerza de un hombre. Yo veo aquí que al menos las nadadoras alzaron la voz, que al menos una abogada alzó la voz, y que han dado un paso en las competiciones norteamericanas universitarias de los Estados Unidos de natación de poner ciertas políticas. Bueno, lo único que van a conseguir es reducir un poco el nivel de testosterona, van a seguir participando personas trans, eso obviamente va a pasar, simplemente reduciendo un poco el nivel de testosterona podrán entrar, porque las políticas van a ser realmente suaves. Pero lo que yo quiero decir es que esto no tiene que ver con religión. Es que el vídeo que hicimos diciendo que el deporte femenino llegaría a su fin como tal no tenía que ver porque soy cristiano, o porque soy evangélico, o porque mi corazón está sacudido y zarandeado por la religión. Es pura biología. Es sentido común. Es saber, por ejemplo, cuando nosotros íbamos al deporte a hacer educación física en nuestra escuela, yo recuerdo que a cierto tiempo nos hacían pruebas físicas. Unas pruebas físicas. Una de las pruebas que nos hacían eran el lanzamiento de una bola que, si no recuerdo mal, aquí le llamábamos un balón medicinal. Eran unas pelotas, unas bolas que pesaban más, o sea, pesaban 2 kilos, 5 kilos, 7 kilos. No recuerdo el peso exacto, pero lo que sí que recuerdo es que nuestro profesor, para los hombres, nos daba una bola quizá de 5 kilos que debíamos lanzar de una determinada manera y él tomaba nota de la distancia del lanzamiento y nuestras compañeras, luego mujeres, venían y hacían la misma prueba, se les evaluaba de la misma manera, pero tomaban una bola de 2 kilos. Cuando nosotros veíamos las pruebas físicas para ingresar o en el ejército o en la policía, habían pruebas con diferencias en cuanto a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es sentido común y no íbamos a protestar diciendo, no, eso es desigualdad. No, porque es normal, porque la capacidad física, la capacidad muscular es diferente biológicamente para un hombre que para una mujer. Esto no se trataba de religión, de cristianismo ni de ser evangélico, se trataba de sentido común y esta noticia la pongo por eso, para reforzar lo que dije en aquel vídeo, que se van a cargar el deporte femenino, que el deporte femenino como tal va a desaparecer, que vamos a ver, como se vio, ¿no?, ese certamen de belleza que vemos a las mises de todos los países, Colombia, Ecuador, Filipinas, la India, todos con esa voz femenina y cuando llegan a España, ¡Hola España! ¿Por qué? Porque era un hombre. Y debe ser vergonzoso saber que de todas las mujeres de España, la que ponen en un certamen universal o mundial o internacional de belleza es un hombre. Eso para mí como mujer resultaría insultante, resultaría humillante y lo fue, porque no soy el único que piensa así, porque muchas mujeres que participaron en ese certamen y no fueron a participar, se quejaron abiertamente de que eso era humillante y un insulto. El deporte femenino va a pasar exactamente lo mismo. Estas chicas se han hartado, se han cansado de perder, de ver a su compañero Lía Tomás nadando 20 metros por delante porque tiene unos brazos de hombre, una fuerza de hombre y una capacidad biológica de hombre. Y ellas ahí detrás como diciendo, mira chicas, es mejor que lo vayamos aceptando, nos vamos a tener que conformar con ser segundas, terceras y cuartas. Y espérate, que como vengan dos transgénero más a nadar aquí con nosotras, lo que va a pasar es que no vamos a pisar un podio en nuestra vida. Y cuando se trate de otros deportes va a pasar lo mismo. Y solo espero que la gente deje un poco de lado tanta ideología y tanto pensamiento raro y empiece a usar un poco de sentido común, que es que cualquier persona te va a decir que eso es cuestión de biología, de anatomía, que tú te quieres sentir así, ese es un problema tuyo, pero no puedes imponer al resto que aceptemos que tú eres una mujer porque te sientes una mujer. Si yo me siento ahora un niño de siete años y me apetece empezar a ir al baño con niños de siete años, tú no me lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo me siento, se trata de lo que yo soy. Y ¿sabes qué? Aunque se llame Lía Tomás y aunque se haga lo que se haga, se sienta lo que se sienta y la sociedad acepte lo que acepte, hay una realidad. Que Lía Tomás un día podría tener cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque biológicamente es un hombre. Así que este vídeo solo quiere mostrar que no son los religiosos los que se quejan, que no son los religiosos los que no aceptan los cambios, que no son los religiosos los que no se modernizan, sino que hay gente todavía con sentido común, como estas chicas que se han cansado de ver algo que es injusto, que se está cargando el deporte femenino. Y como tantos médicos o como esa abogada que ha alzado la voz. Y muchos la alzarían, pero les tienen miedo. Tienen miedo a esos colectivos, tienen miedo porque esos colectivos son la niña de los ojos de nuestra sociedad modernita y que si los tocas se te come el mundo. Entonces muchas personas piensan lo mismo, pero tienen miedo de decirlo. Y es muy preocupante saber que muchas de las ideologías y cosas que están trayendo a nuestro mundo las están imponiendo a base de miedo. Porque si alguien alza la voz es homófobo, es retrógrado y es mil cosas más. Así que no vayáis de amor y de tolerancia cuando estáis imponiendo y haciendo que la sociedad se trague algo y que si alguien piensa diferente le atacáis y os tiráis a la yugular. Y esa es una realidad. Vais a buscar censurarlo, como a lo mejor pasará con este vídeo, que no me extrañará que lo acaben quitando de aquí. Vais a buscar censurarlo, criticarlo, humillarlo, insultarlo, hasta que al final cierre su boquita y no hable más. Y piense, bueno, que hagan lo que quieran y el que piense diferente que se calle. Pues no. Pues no. Yo os digo algo, al igual que esas nadadoras, al igual que esa abogada, va a haber personas que nunca lo aceptarán. Así que por lo menos habrá gente que siempre va a estar alzando la voz y llamando la verdad por su nombre. Ayúdame a compartir esta noticia y que el mundo sepa lo que está pasando y que otras personas alcen su voz. Que no tengamos miedo de dar nuestra opinión. No hablan de tolerancia, no hablan de libertad de expresión, pues que acepten y toleren nuestro pensamiento. Que acepten y toleren nuestra libertad de expresión. La libertad que tenemos de expresar, que creemos que todo esto es un sinsentido. Y además, ahora sí, desde un punto de vista cristiano, fruto del pecado y de la carne de corazones que le han dado la espalda a Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.